Entonces, muere el otro en la luna. Oye, ¿cómo puede ser ese caso? ¿Cómo? Lesbianas y asesinas. ¿Lesbianas y asesinas? ¿Hay acá? No, pero, o sea, la vencia, ¿sabes? Había compartido el amor con Alicia Delgado, nueve años. Muy temprano, ¿no? Nueve años, ¿cómo se querrían? ¿Cómo se querrían, no? Yo, mira, yo te digo, querrían. Yo no puedo hablar. Yo puedo hablarte, cuando te hablas español, querrían. Porque yo, ¿sabes quién yo soy? Martin Luther King. No, no. Tengo otro. ¿Cambiaste ya? Yo tengo otro. ¿Quién es? ¿Liddle Rock? Yo soy del turquillano. ¿El esperas ley? No, soy de nada. Soy del hombre incógnita. Hombre incógnita. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor bate de Perú. Bate de Perú. Bate. Bate para qué es. Para batir la licuadora. No, no, con tu ve, de vaca. Yo soy el mejor bate. Sí. Bate de moriré en París. Un día de Aguacero. ¿Y qué vez será? César Vallejo, Petro, de Huamachuco. Sí, creo. Ya me olvide. ¿Cómo se dice Paloma en Quechua mesmo? Urpi, ¿no? Urpi. Ah, urpi. Bueno. Verdo. Sí, yo en la urpi. Nos vamos. Bueno, Martin Luther King. Muy prazer. Muy prazer en conocelo. Sí, Martín. Mucha suerte en tu camino. Quiero irme a Pucaradunar, pero quiero irme a Pucaradunar, porque ahí está mucho. Oye, cuánto quiero invitarles a usted. Oh, tomamos un whisky. Whisky. Nosotros só tomamos vino y ya está bien. Ya no. Sí, gracias, señor. Gracias, Martín. Gracias por el convite. ¿Toma whisky para nosotros? Sí. Sí. Nada. Es el carro. No, no va dirigir ahora, ¿no? Tú estás borracho, ¿no? Puedes entrar en la movilidad y conducirla. Hay que dormir, hay que tomar agua. Yo no tengo casa. Mañana temprano puedes conducir. ¿Has ido a Puno? Sí, conocemos Puno. Yo te dedico el poema La Choza. Yo sé de La Choza. ¿La Choza? ¿En la ciudad? En Puno no pedo antes nada. Ah, un baile. Dante Navarra, un poeta muy grandísimo. Ah, sí, un poeta. No, un grande, no, un grandísimo. Sí, un gran poeta. La Choza. Yo tengo mi Choza. Sí, sí. Dante Navarra. Entonces, gracias por conocerlo. Hasta luego. Nos vemos, Martín. Mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y hasta luego. ¿Dónde han dejado sus bicicletas? Mis bicis están en el hotel. Nuestras bicis. Tienes la otra compañera. Mi compañera es él. No, la... La tres bicis. No, solo dos. Yo y ella. ¿Qué nacionalías? Brasileños. Brasileños. Más negro que tú. ¿No? Café, mucho café. Pero el drogadicto. El drogadicto. No quieren. No saben dirigir la selección. Muy bueno. No está muy bien el técnico de la selección. Está perdiendo mucho. Yo también pateo el balón. Sí, está bien. Suerte. No hay carro, Pedro. No, no necesitamos de carro. Me quedo, ya me quedo. ¿Quiere invitarles un...? ¿Vas venir a la plaza? Bueno. Quiero invitarles un trago fino. Un trago fino, ¿no? Vamos a ir al tronquito, vamos. Está bueno. Tomamos un vino. Yo, ya. Ya tomamos el vino casi todo. Nosotros no somos muy acostumados con alcohol. Ya estamos bien. Yo uso alcohol... Alcohol crónico. Tú eres alcohol crónico. Cuidado, es peligroso. Tomé apenas final de semana, sábado, domingo. Pero, no, espera, mire. ¿Sabes qué, mira, Jacqueline? ¿Tú eres, Jacqueline? ¿Qué? Sé paloma. Yo, yo la quiero, la Jacqueline.